Paso Canoas y Cotobrús son dos puntos donde las autoridades se realizan la mayor cantidad de decomisos de mercancías de contrabando en el país, según los datos del director de la Policía de Control Fiscal Irving Malespin. El tema del contrabando en nuestra zona sur, propiamente lo que es Paso Canoas y Zambito de Cotobrús, sigue siendo, de acuerdo a los mapas de calor que al efecto lleva la Policía de Control Fiscal, nuestra zona más crítica. Por este lado tenemos un ingreso sumamente significativo de cigarrillos, por ejemplo de cigarrillos de contrabando, lo mismo que de licor de contrabando y por supuesto lo que es perfumería y algunos tipos de zapatos, tenis o prendas de vestir. Hay dos productos que sobresalen como son los cigarros y el licor y cada uno tiene una zona específica para su transporte. El fenómeno de los cigarrillos es básicamente en el sector de Paso Canoas y el ingreso de licor es más bien por el otro lado, por el lado de Zambito de Cotobrús y lo podemos decir así. Y es que a esta altura del año son millones de cigarrillos los decomisados por la Policía de Control Fiscal y todos en esta parte del país. Al día de hoy tenemos decomisados casi 30 millones de unidades de cigarrillos, ingresadas todas por el sector de Paso Canoas y tenemos medio millón, un poquito más, de unidades de licor que esto si no podemos achacarlo a Zambito por supuesto, pero si Zambito ha contribuido enormemente a que esos números se engrosen. Aquí lo importante es que el trabajo de la Policía consideramos que ha sido efectivo y que hemos sabido darle el golpe en los momentos en que así lo hemos requerido. Básicamente ese es el fenómeno en nuestras fronteras sur. Las características de esta zona, en especial la fronteriza, colocan al sur dentro de los primeros lugares en las estadísticas de mercancía de contrabando decomisadas. Lo que pasa es que las fronteras son muy grandes, son fronteras sumamente grandes, sumamente porosas y si a eso le sumamos también el fenómeno socioeconómico, por aquí tomar en cuenta que son zonas golpeadas económicamente, pues esto incentiva más bien a la población que lejos de denunciar el contrabando, por lo contrario lo fomente e incluso lo practique. Este fin de semana en el kilómetro 35 en Golfito se ubicaron 400 unidades de licor variado que eran transportadas en tres vehículos y ninguno de los casos existía documentación que garantizara el ingreso legal al territorio nacional.